Hola de nuevo chicos espero que tengan un excelente día, saben hoy les he traído el juego definitivo para conseguir robux fácil y totalmente gratis. Una vez que ingresemos a la experiencia debemos presionar donde dice donación, esto nos permitirá recibir robux gratis donados por parte de los otros usuarios del juego. Además en este juego a diferencia de otros, podemos pasar un buen rato jugando juegos de mesa contra otros jugadores o solo ponernos en modo azk, sentado en algún lugar que queramos. Se podría decir que es como un club parecido a los juegos de salones de fiesta, pero con la diferencia de que aquí te pueden donar robux completamente gratis. Hola señor fino me regala 5 robux. Gracias señor, ahora vamos a tomar una siesta hasta el próximo video, buenas noches.